Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Gracias por estar con nosotros en este primer programa de la temporada. En este momento arrancamos la séptima temporada del Costal, cargados de ilusión, cargados de emoción y cargados de un montón de temas que a lo largo de las próximas semanas... En este caso nosotros estamos contentísimos de volver a estar con vosotros una temporada más, un curso más en el que contaros cosas de las cofradías, cosas de las hermandades y cofradías. Que no hay que esperar a que llegue el mes de abril, que ahora en el mes de septiembre, menudo mes de septiembre y menudo mes de octubre nos espera. Pero es que menudo verano hemos tenido. No nos podemos quejar los cofrades. Por eso desde hoy empezamos ya fuerte y evidentemente a partir de ahora el ritmo se acelera. Porque tenemos a la vuelta a la esquina un evento importante. Venimos de unos días en los que hemos tenido gran cantidad de actos por toda la ciudad. Actos en la cena con los cultos en honor a María Santísima de Fe y Caridad. Se están celebrando también cultos en San Sebastián en honor al Cristo del amor, cultos al consuelo en silencio, con María Santísima de las Penas en caridad. Ahora mismo también actos y cultos en Ciudad Jardín con María Santísima de la Amargura. En fin, como veis las actividades están a tope. Se acaba de celebrar también el aniversario fundacional del perdón, el fin de semana pasado. La provincia tampoco tiene un hueco en la agenda, ciertamente. Hemos tenido los actos de la pequeñica en el saliente, la señora de Gádor en Berja. En fin, que todo es actividad cofrade, que nuestras emandades y cofradía lo están dando todo. Y lo vamos a poner de manifiesto en los programas de este curso. Además, un curso que no solamente por la magna, que está a la vuelta de la esquina. El próximo mes de octubre estaremos disfrutando de la procesión magna. Un evento que ha llamado la atención no solamente de los cofrades almerienses, sino también de cofrades de toda España, que están organizando excursiones, viajes, para presenciar en primera persona nuestra magna. Los hoteles están a tope en esa fecha. Y bueno, pues tenemos ahí un evento de primera categoría que le contaremos aquí en esta casa. Pero bueno, esos días previos y durante ese fin de semana vamos a poder disfrutar, ya lo ha anunciado la agrupación. La semana que viene hablaremos más profundamente de eso. Ya ha anunciado la agrupación que vamos a tener una exposición en la catedral, que va a haber veneración magna en los templos de la ciudad. Es decir, va a haber pasacalles de las bandas almerienses por las calles del centro. Se va a respirar cofradías en el mes de octubre. Y eso nos encanta, evidentemente. Pero es que además nos hemos enterado, el compañero Álvaro Hernández lo contaba en la voz de la Almería, que el obispo de la diócesis ha pedido al papa que el año 2024 sea año santo con motivo del quinto centenario de la catedral de Almería. Y previo a ese año santo, si es que el santo padre tiene a bien concederlo, vamos a poder disfrutar de la visita que San Indalecio, el patrón, va a realizar a las diferentes parroquias. En fin, como veis, tenemos ante nosotros unos meses movidos. Por supuesto, con la Semana Santa de por medio, que también habrá que ir pensando en ella, en la carrera oficial. No nos olvidemos que la agrupación nos había dicho que la carrera oficial, el año pasado, mejor dicho este año, la Semana Santa pasada, era una carrera oficial a modo de experimento, a ver qué tal. Bueno, pues querremos saber también si la carrera oficial sufre alguna modificación o si sigue adelante tal cual. Y además, por si fuera poco, tenemos nuevo concejal en el Ayuntamiento de Almería responsable de la Semana Santa. Desde ahora, bueno, desde que termine la procesión magna, porque la procesión magna va a corresponder todavía a promoción de la ciudad, en este caso a Jesús Luque, el nuevo concejal de la corporación, a partir de ese momento, la Semana Santa va a depender de la concejalía de Cultura, al frente de la misma Diego Cruz. Así que también tenemos nuevo concejal que se estrena en las tareas organizativas de la Semana Santa. Como veis, un montón de actividades, un montón de noticias y un montón de historias que trae consigo este mundo cofrade del que hablamos cada semana aquí en Interalmería. Y evidentemente, como decíamos, el verano ha sido intenso, claro que sí, porque nos despedimos justo cuando se iban a celebrar las procesiones, se iba a celebrar la festividad de la Virgen del Carmen. Y allí estuvo esta casa, en la Virgen del Carmen de Pescadería, en una de las procesiones más esperadas a lo largo del año por los vecinos del barrio. La Virgen del Carmen salía de nuevo a la calle, traspasaba el umbral, las puertas de San Roque, y se encontraba con sus vecinos y hacía esa bendición al mar en el puerto de Almería. Vamos a quedarnos con un momento de estas imágenes de la Virgen del Carmen de Pescadería, patrona de este barrio, recorriendo sus calles. La Virgen del Carmen de Pescadería ¡Sobre el chip! ¡Sobre el chip! ¡Vámonos de frente! ¡Sobre el chip! 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 tocando, con los sentimientos que producían. Lo plasmé en una partitura. Entonces, la primera composición para cornetas y tambores es esta que dedicas a la Hermandad de la Estrella. ¿Cómo ha sido la tarea compositiva? Ha sido difícil porque hasta que no me he puesto sobre el programa de ordenador, no me he dado cuenta la cantidad de estilos que tiene cornetas y tambores. Que si flamenco, que si clásico, que si fúnebre, que si épico. O sea, yo vengo de la banda de música que todo es muy enrevesado y tal. Y me tomaba la con el tambores un poco más de cachondeo y de tal. Y complicadísimo, además como son instrumentos que solo dan ciertas notas, porque las cornetas no dan todas las notas del... Pero bueno, va a ser una composición épica. De estilo de música épico. Y bueno, los que la han escuchado ya, porque ya hay quien la ha escuchado, pues Luis Corpas, por ejemplo. De ahí algún privilegiado por ahí. Sí, Luis Corpas lo escuchó, Hermano Mayor lo escuchó. Y la banda que lo va a interpretar también la ha escuchado, por supuesto. Y en principio le gusta muchísimo. O sea, que bueno, esperemos que tenga buena acogida. ¿Y qué se hace antes de empezar a componer una marcha para con el tambores? No sé, ¿te ves vídeos de la hermandad en la calle? ¿Te pones una estampica de los pasos delante? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te inspiras? Pues si es una hermandad a la que he tocado, intento recordar esas emociones que viví en ese cortejo. En el caso de La Estrella, pues he salido de costalero en El Cristo, luego con Santa Cruz he tocado bastantes años y luego al final con la banda de los iris, pues que nos une una estrecha relación. Y si no he tocado, intento informarme a Marno Poder de cómo es la hermandad. Eso es lo primero. Porque a mí me puede gustar un estilo alegre, que normalmente compongo muchas cosas alegres, pero si la hermandad tiene un corte serio, es que no tiene ningún sentido que yo me ponga a empezar a trabajar. Se lo va a pasar a la hermandad y la hermandad se va a reír de mí. Entonces yo intento informarme muchísimo de cómo es la hermandad, de hermanos que hayan tenido, el por qué me encargan las marchas normalmente. Pues normalmente tiene un sentido. Hay una marcha para Sevilla, se llama Dulce Madre del Rosario de Esperanza, que me la encargaron por una salida específica que tenía, extraordinaria. Entonces, claro, no es lo mismo la salida extraordinaria que ellos tienen con la salida de ecuarema que luego hacen allí. Entonces, claro, intento informarme mucho de cómo es la hermandad, de por qué esa marcha se compone en ese momento. Y luego, todo eso se intenta ordenar y intento que con un pianito que tengo, pues que la inspiración fluya lo más que pueda. Normalmente tarda mucho tiempo en fluir. Normalmente, ojalá, yo conozco compositores que ellos se ponen un segundo y lo sacan y felices ellos. Yo no. Yo necesito mucho tiempo, meses, y luego la envío a revisión, a gente que sabe mucho más que yo. La envío a revisión y ellos me corrigen acordes, que esto no va aquí, que esto no sé qué. Entonces, vuelta a empezar de nuevo. Cuando cambia una cosa, normalmente ya no te gusta la frase musical que hay, pues ya vuelta a sacar otras cosas. Entonces, yo que soy muy lento para eso, porque tengo estudios musicales muy básicos, pues voy muy lento, voy muy tranquilo. Para tener estudios musicales muy básicos, haces auténticas maravillas como lo que estamos escuchando de fondo, Germán. ¿Cuándo vamos a poder escuchar esta marcha para la estrella? Bueno, yo espero que en Cuarema se pueda ya escuchar. Ya la marcha ha sido presentada a la banda de La Caridad, que es quien acompaña a Cristo de Regiones este año, y ellos la están revisando y la están para su montaje. Así que espero, y ya el último que hablé con Rubén y tal, que a lo largo de la Cuarema se pueda escuchar. Qué bien. ¿Y tienes algo entre manos también ahora? Pues normalmente, antes era una fábrica mala de marcha, porque me encantaba. Pero ahora me llevan tanto tiempo, que normalmente saco una al año, o dos si ha sido muy fácil. Pero ahora mismo no tengo nada, ni tampoco tengo pretensión en ponerme, porque como no, ni hermandad ni nada me han encargado, ni no tengo pretensión ahora mismo en ponerme. Bueno, pues estaremos esperando el estreno de esa marcha, Neva Tuya, esa incorporación, para también el patrimonio musical de nuestra Semana Santa, de nuestra ciudad. Que es muy bueno. Que es muy bueno, y bueno, pues tú vienes también a agradecerlo con esta marcha dedicada a la hermandad de la estrella. Germán, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Que vaya todo bien. Igualmente. Y nos cuentes cuando se estrena. Tenga ahí una buena temporada. Muchas gracias. Hoy es una... Esta noche, esta tarde ha sido una tarde muy especial en muchos puntos de la ciudad. Muchos de nuestros templos han acogido momentos muy importantes para nuestras hermandades. Es 15 de septiembre. Y en uno de estos templos, en la iglesia de San Juan, está una de las personas que echáis de menos. Jorge Ponce. Le saludamos. Jorge, buenas noches. No escucho a Jorge. No sé si es problema mío o de Jorge. Vamos a ver. A ver si podemos recuperar el sonido de Jorge. A ver ahora, Jorge. Alfredo, ¿me escuchas? Ahora sí. Buenas noches, te decía. Muy buenas noches, Alfredo. Muy bienvenido a esta séptima temporada del Costal. Siete años ya acercando las noticias cofrades de Almería. A todos los almerienses que no pueden estar con nosotros cada noche físicamente y si están a través de las pantallas. Cierto es. Estamos, como puedes ver, muy bien situados, muy cerquita. Tenemos algún problema con el sonido que nos llega desde San Juan. No sé si lo podemos solucionar. A ver que nos digan los compañeros. La verdad es que el marco es increíble. Tenemos a nuestro señor de la angustia a espaldas de Jorge y del conciliario de la hermandad. A ver ahora, Jorge. ¿Me escuchas, Alfredo? Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ir rápido antes de que el sonido vuelva a marcharse porque estamos con una de las personas más importantes en función sexual, párroco y conciliario de la hermandad de Angustia. Carlos Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches, Jorge. Y Alfredo, también. Y Alfredo, conciliario de la hermandad desde hace relativamente poquito. Unos 14 meses cumplidos, recién cumplidos. Así ha sido. ¿Se portan bien, no? Bueno, pues mira, el triduo, yo creo que además, pues si tienes la oportunidad de hacer a otra, a Feligreses y Cofrades, pues también la entrevista, ha sido una delicia. Porque ha estado muy bien preparado, creo que a mi juicio muy bien orientado, ha tenido pues a sus titulares muy presentes y luego pues se ha vivido con una gran devoción. Me va usted a permitir que hablemos de lo que tenemos detrás, porque la imagen es impresionante. ¿Cómo se ha vivido este triduo de la hermandad de Angustia, tanto los tres días del triduo como hoy la función solemne? Pues mira, te decía antes que con una gran devoción y sobre todo con un gran cariño. Aquí en esta realidad, en este templo de San Juan Evangelista, pues los dos titulares, tanto el Cristo de la Buena Muerte como la Virgen de la Angustia, dicen muy bien porque es una imagen soberbia, sobre todo porque tiene una capacidad, es muy sugerente, para poder transmitir esa donación y ese regalo que Dios nos ha hecho a través de María en su Hijo Jesucristo. Ha sido un regalo para la parroquia, un regalo para el barrio y sin duda para la familia Cofrade, tanto para lo que es explícitamente su cofradía, como para todos los que han querido acercarse y vivir estos días. Ahora, le pregunto a usted, padre, el sacrificio que hizo Cristo por los cristianos en la cruz fue absolutamente desproporcionado, pero ese sacrificio, si alguien lo pudo sentir, fue su madre como lo tenemos aquí detrás. ¿Qué debió de sentir esa mujer cuando le pusieron a su hijo delante como lo tiene ahora? Pues mira, me va a permitir para simplemente una realidad. El sacrificio fue por toda la humanidad, por todo hombre y mujer de toda condición, independientemente de su realidad moral, de todo, el sacrificio es por toda la humanidad. María, pues yo muchas veces me pongo, y es una pregunta muy interesante, ¿cómo lo tuvo que vivir María? Es un regalo que Dios le hace y aparentemente que le arrebata, y de una manera tremenda, de una manera brutal, muy violenta, a través del corazón de los hombres. Y sin embargo María lo vive con esperanza, lo vive con fe. Y muchas veces lo hablo con José María en una realidad de donación. María no se guarda nada, todo lo que había aquilatado en el corazón, lo regala a la humanidad. Todo lo que Dios le regala, ella lo regala. Yo he vivido este momento desde una especial amargura, desde un quebranto, pero lo supo vivir y administrar desde la fe, desde el amor, que es justamente la respuesta que ella devuelve al mundo y le devuelve al padre, a través de su hijo. Como los cristianos sabemos que esto acaba bien y que al tercer día resucita, todas estas festividades las vivimos con mucha alegría. Sí, así es. Y uno dice, si esto todo acaba bien y si es que no ha acabado bien, es que todavía no ha terminado. La resurrección de Jesucristo y este momento en el que María aguanta esa oportunidad para el mundo, es realmente la oportunidad que tenemos de percibir la realidad en nuestra propia vida y todos los acontecimientos, los desafortunados, los violentos, aquellos que nos afectan, en un mundo como el nuestro que parece estar un poco enloquecido en estas circunstancias, lo ha estado siempre. Volvemos a tener problemas con el sonido que nos llega desde San Juan. ...resurrección de todo lo que Dios en Jesucristo será capaz de salvar. Me he extendido como de costumbre, ¿verdad? No, 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 ni mucho menos. Ha estado correctísimo, Jorge. Alfredo, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Vale, y junto con el conciliario, con don Carlos Rodríguez, está el hermano mayor de la Corporación de Angustia, don José María Campos, buenas noches. Jorge, buenas noches. Alfredo, buenas noches. Buenas noches. Primer triduo, recién salido, recién nombrado prácticamente, fue este verano la elección. ¿Cómo se ha vivido el triduo? Pues como don Carlos ha comentado, con mucha ilusión. Queríamos conseguir lo que creo que, o intentar conseguir lo que creo que hemos hecho al final, que era intentar que ella se acercara mucho a los fieles, mucho a la parroquia, mucho a los hermanos. Y si ella se acerca, lo menos que podemos hacer nosotros es acercarnos también a ella. Y creo que en estos cuatro días, pues, lo hemos intentado y creo que casi lo hemos conseguido. Pero esto es el principio, hay que trabajar muchísimo. Y si don Carlos cree que es la buena línea, pues, nosotros intentaremos seguir trabajando en esta línea. Acercarla muy físicamente, porque estamos acostumbrados a ver a la Virgen de la Angustia desde la altura, o verla en las alturas. Y ahora, cualquier feligrés, cualquier devoto que quiera acercarse a la Iglesia de San Juan, o se haya acercado durante estos días, la puede ver, mirar a los ojos, cara a cara. Yo digo muchas veces que nuestra Virgen de la Angustia está en el cielo. Y un poco es que el camarín es que parece, efectivamente, que está en la altura. Y María, igual que Cristo, igual que Dios, pisa con los pies en la tierra. Entonces, está en cada uno, está en cada baldosa de la Iglesia, en cada acera. Y el poder tenerla tan cerca, la verdad es que para nosotros es un privilegio. Está muy bien en el cielo, pero como brilla ella realmente estando aquí, casi tocando de las manos. Tan guapa como siempre, ¿nos puede hablar algo del atavio que lleva, de la vestimenta, algo de cómo se encuentra? Pues, tengo que dar gracias a Dios también, porque, y me acuerdo también de Juan Rosales, que es el vestidor de la Virgen y que está pasando unos momentos delicados por una enfermedad familiar. Y la verdad es que entre él, que poco pudo hacer, porque el domingo por la noche tuvo que salir, dar la gracia a Juan, dar la gracia a José Siles, que al final ha sido el que la ha vestido. Y lo que lleva es tanto la salla como el pecherín que se le hizo a la Virgen con ocasión de su 75 aniversario. Hemos intentado, pues, con su manto regio y con su corona imperial, pues, que esté, pues, como se pone cualquier mujer también de nuestros días, cuando tiene que celebrar algo grande, que es su santo. Pues, eso es lo que hemos intentado. Con la sencillez que tiene que tener, digamos, la Virgen de los Dolores, la Virgen de las Angustias, pero dentro de eso, pues, hemos intentado que sea elegante. Habrá cosas que mejorar, por supuesto, pero nuestra sensación es que ha estado muy cerca y eso ha sido muy valorado también por los fieles. Podría decir que la hermandad está más viva que nunca, pero lo que hay que decir es que está viva como siempre. Creo que ahora tenéis otro acto. La hermandad, y lo ha dicho antes don Carlos, si pensáramos que la buena muerte es el final, pues, estaríamos todos equivocados. Cerraríamos el chiringuito y nos iríamos. Angustia tiene que ser una hermandad de vida, una hermandad viva. Aunque tengamos estas dos advocaciones aparentemente tan, tan tristes, pero detrás de ellas hay mucho amor y mucha esperanza. Y ahora, efectivamente, tenemos la igualdad de la cuadrilla de la hermandad, de las dos cuadrillas de la hermandad. Aparentemente, ahora mismo, con una gran satisfacción, porque, según los cálculos, se van a juntar más de 60 personas para igualar. Hemos pasado tiempo, y lo sabéis, muy complicados con las cuadrillas de la hermandad. Y el pensar que gente joven, que gente se va a acercar, digamos, al costal, aparte de a vuestro programa, también, en este caso, físicamente, al costal para poder llevar al señor de la buena muerte a finales del mes de octubre, sintiéndose costaleros de angustia y no costaleros de un paso o de otro, pues, la verdad es que estamos contentos y esperemos que sea esa carga, esa carga, ese poder llevar la cruz, pues, que sea también metáfora de lo que en la vida es poder ayudarle a él también a llevar la cruz. Esa magna que se está preparando, que se iguala ahora en pocos minutos, esas dos cuadrillas de la hermandad igualarán. ¿Hay algo que nos puedas decir, algo que la gente no sepa o que deba de saber de cara a esa magna, acompañamiento musical, o algo que aún no hayamos desvelado y que podamos desvelar ahora? Pues, yo creo que prácticamente toda la Almería Cofrade, y diría que la España Cofrade, pues, sabe prácticamente muchos aspectos de la magna, muchos aspectos de los acompañamientos musicales, y a lo mejor es una primicia que no lo sabe ni siquiera, digamos, la Junta, hoy la banda que nos va a acompañar, que es la de Cigarreras, pues, nos ha pasado una propuesta de un repertorio, que tengo que decir que si nosotros podemos completarlo y nuestra cuadrilla va a tono, y estoy convencido que Cigarreras va a darlo todo, pues, será un disfrute para poner al Señor en la calle y poder acompañarlo durante las cuatro horas, cuatro horas y pico, que el Señor estará ese día. Pues, muchísimas gracias, José María Campos, don Carlos Rodríguez, porque ha sido terminar la misa y lo hemos asaltado a los dos corriendo, porque estaba ya el programa empezado. Muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por este triduo, por esta función solemne, y muchísimas gracias por estar siempre a disposición del costal. Un abrazo grande a Alfredo, al programa, a todos los que lo hacéis posible y a quienes lo ven. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Jorge, muchas gracias, Alfredo. Gracias, hermano. Alfredo, nos vamos corriendo a Santiago, si te parece bien. Venga, venga, ve corriendo. Nosotros vamos a hacer un alto para los anuncios, si te parece, y en ese impas os movéis y cambiáis de templo, ¿de acuerdo? Ahora nos vemos. Venga, hasta ahora, Jorge. Y gracias a la hermandad de Angustias por recibirnos en San Juan. Lo dicho, vamos a ver unos anuncios y a la vuelta continuamos. Que me queda saludar a Isa. Hasta ahora. Gracias.